Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar unos deliciosos rollitos de pollo relleno de guacamole. Ingredientes Filetes de pechuga previamente adobados con sal, pimienta y ajo en polvo. Tira de tocineta Un aguacate picado Medio tomate picado en cuadritos Media cebolla pequeña, finamente picada Una cucharada de hojas de cilantro El jugo de un limón Sal Y unas gotas de ají Primero preparamos el guacamole Vamos a triturar el aguacate Agregamos la cebolla El tomate Las hojas de cilantro La sal Las gotas de ají Estas van a gusto Y el jugo de limón Y mezclamos Colocamos el filete de pechuga sobre una tabla Agregamos guacamole Lo enrollamos Y lo vamos a pasar a otra tabla Que tiene tiras de tocineta Enrollamos en la tocineta Y reservamos Hacemos lo mismo con los otros filetes Y llevamos nuestros rollos de pollo A la airfryer Durante 15 o 20 minutos A 370 grados Fahrenheit Pueden hacerlos también En una sartén Sobre la estufa Retiramos los rollitos De la airfryer Y los dejamos reposar un poco Para partirlos Los dejé 25 minutos Para que quedaran bien doraditos Y así quedan listos ya Nuestros deliciosos rollitos de pollo Relleno de guacamole ¡Suscríbete al canal!